Agradezco mucho a la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, a Carla Quintana, que hoy nos acompaña en esta República MX. Muchas gracias, Carla, por estar acá. Gracias a ti, Manuel, por límite. Es un tema este durísimo, durísimo, que durante mucho tiempo no se atendió. Es un drama creciente. ¿Cuántos desaparecidos hay, si es que hay un registro en México? Es un drama muy profundo, es una crisis en materia de derechos humanos, específicamente el tema de desaparición. Es un drama que lleva ya muchos años, al menos desde el 2006, pero por supuesto que también tenemos desaparecidos forzados desde la época de la llamada Guerra Sucia. Ante tu pregunta, ¿cuántos desaparecidos hay? La respuesta es que la cifra oficial que tenemos y que se dio en enero de este año son de un poco más de 40 mil personas desaparecidas. 40 mil personas desaparecidas no es la cifra actualizada. Eso hay que decirlo, Manuel, yo lo decía el día de ayer. Esa cifra, la última vez que se actualizó fue en abril del año pasado. Es decir, llevamos más de un año sin saber el número exacto de personas desaparecidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo para saber a quién estamos buscando? Estamos haciendo un sistema desde la Comisión Nacional de Búsqueda, es la obligación de la Comisión Nacional de Búsqueda, generar un registro, no una lista, un registro de las personas desaparecidas, no solo a aquellas que tengan denuncia, sino también toda aquella persona que quiera reportar a una persona como desaparecida va a poder meter esta información. ¿Por qué estas más de 40 mil tienen que ver con una denuncia? O sea, ¿tienen que ver con un registro en donde hay alguien que fue a preguntar a buscar a esta persona? Inicialmente sí, porque la forma en la que nos llegó esta información, le llegó esta información a la Comisión Nacional de Búsqueda el año pasado, fue a través de las fiscalías. Por supuesto que las fiscalías son una fuente importante para tener la información, al menos de las personas o de las denuncias que hay de personas desaparecidas. Pero aquí tenemos muchas falencias. Uno, las denuncias no solo tienen que incluir la información que nos den las fiscalías, no solo a las personas que estén reportadas como desaparecidas forzadamente, es decir, por una autoridad o por un particular, sino que tienen que estar en esta lista todas las personas que en los hechos estén desaparecidas. Por ejemplo, trata, o por ejemplo, secuestro, que aunque es un delito distinto, también en los hechos la persona sigue desaparecida. ¿Migrantes, por ejemplo? Por supuesto, migrantes. Porque ahí me imagino hay una cifra negra enorme. Hay una cifra negra en cuanto a migrantes y en realidad en cuanto a los desaparecidos en todo el país. Todas las familias nos dicen constantemente que ellas saben en sus comunidades, en sus ciudades, en sus colonias, de un número mucho más alto de personas que han sido desaparecidas, pero que las familias por miedo no denuncian. Por esa situación, la propia ley que impulsaron las familias, eso hay que reconocerlo al 100%, impulsan que este registro no solo tenga como fuente la denuncia, sino también el reporte. Entonces, cualquier persona, y eso es en lo que estamos trabajando, Manuel, es cualquier persona puede hacer un reporte o podrá hacer un reporte. Ustedes, desde los medios de comunicación, cualquier ciudadano, cualquier familiar, desde cualquier parte del mundo, hablando de tema de migrantes. Por supuesto que tenemos que encontrar otras vías, además de la electrónica. Sabemos las limitaciones que puede tener que sea una denuncia electrónica. También tenemos números nacionales e internacionales, 01800, para hacer estos reportes. Y también aquí tengo que subrayar que puede ser anónima, porque también mucha gente, al momento de reportar, prefiere no dar su información. Ahora, este registro o estos registros se tienen que cotejar con qué información. Y eso es en lo que están, ya están haciendo esto, es decir, con bancos de datos, con muestras de ADN, con restos que han sido sacados de otro de los dramas que carcomen a nuestro país, de esas fosas, el país está con un cementerio. La ley general en materia de desaparición prevé varias bases de datos. Este, el registro nacional de personas desaparecidas, es uno de ellos. Pero antes de hablar de la base de datos genéticos y del tema forense, lo que quiero recordar es que el principio número uno de Naciones Unidas en búsqueda de personas desaparecidas es búsqueda en vida. Siempre tenemos que recordar que estamos buscando en vida. También tenemos que recordar que esta comisión y todas las comisiones locales, estatales de búsqueda, tenemos la compleja tarea de buscar a la persona que desaparece el día de hoy, la que desapareció hace un año, cinco años, diez años, cuarenta años. La están buscando, es decir, partiendo del principio de que estaría con vida, eso quiere decir que se desarrolle, digamos, una búsqueda, que ahora ya habrá protocolos mejorados, porque antes... Tenemos que tener, tenemos pendiente, por supuesto, hay que hacer protocolos, pero además... Con autoridades locales, con autoridades estatales. Somos un sistema, somos el sistema nacional de búsqueda, también creado por las propias familias a través de la ley. No le corresponde únicamente a una institución o a las comisiones de búsqueda esta tarea, sino que tenemos que unirnos con diferentes autoridades, incluyendo las fiscalías y las fuerzas de seguridad y, por supuesto, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración. Todos los que las personas que pudiéramos estar o las instituciones que pudiéramos estar involucradas para, en primer lugar, por supuesto, encontrar a las personas que estamos buscando. También tenemos que tener, hablando de protocolos que tú comentabas, pues diferentes profesionales con diferentes especialidades para este tipo de búsqueda. No es lo mismo una búsqueda inmediata, una persona que desaparece hace apenas unas horas, la persona que desapareció, como la búsqueda que desapareció una persona hace 5, 10 años, o la que desapareció hace 40 años, o lamentablemente también tenemos que incluir la búsqueda de identificación humana, y que es el tema que tú comentas. También la ley prevé una base de datos genéticas, esa tiene la obligación de tenerla la Fiscalía General de la República y de recopilarla de las diferentes fiscalías. Y eso se tiene que ir alimentando todos los días. Todos los días. Idealmente, también, por supuesto, que la idea del registro de personas desaparecidas es que se registre en tiempo real, para que sepamos todos los días quién desaparece y también quién aparece, con o sin vida. También tenemos que tener ese registro, ¿para qué? Para poder generar, tener análisis de contexto y poder generar eventualmente políticas públicas de prevención, pero sobre todo, y en un primer momento, este registro nos va a servir para tener mayores elementos, para buscar a las personas y, por supuesto, encontrarlas. Hay quienes llevan buscando un ser querido semanas, hay quienes tienen años, hay quienes tienen décadas. Te has sentado tú con familias, te has sentado con colectivos. ¿Qué esperanza darles a esas personas que han buscado solas en muchas ocasiones y que ahora encuentran por lo menos una puerta abierta? Ayer veíamos un evento duro con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, porque es dura la realidad también, en donde el presidente hablaba franco, en donde también los colectivos, las familias, lo hacían, gritaban, reclamaban, levantaban pancatas. ¿Qué esperanza darles a quienes están buscando un ser querido? Bueno, en primer lugar decir, Manuel, que por supuesto que no solo es entendible este enojo contra el sistema, porque finalmente, como tú dices, estas personas, en su gran mayoría mujeres y en su gran mayoría madres, llevan años buscando solas, con pica y pala solas, cuando enfrentando puertas cerradas de las diferentes autoridades. Y por supuesto que después de que ellas crean esta ley hace más de un año, después de que crean este sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas y a seis meses del nuevo gobierno y tres y medio de nueva titularidad en la Comisión Nacional de Búsqueda, pues lo que ellas quieren y demandan con toda justicia es que se encuentren a sus hijos y a sus hijas desaparecidas, a sus seres queridos desaparecidos. Por supuesto que hasta que no encontremos a todos, el reclamo seguirá y justamente seguirá en búsqueda de verdad y de justicia. Porque están cansados de palabras, ¿no? Están cansados de promesas. Bueno, están cansados en primer lugar antes que de promesas. De indolencia, de indiferencia. Primero de indiferencia. Esto sí hay que decirlo y lo quiero subrayar. Esta es la primera vez en la historia de México que se reconoce a nivel nacional e internacional que existe una crisis en materia de desaparición de personas, que existen los desaparecidos en México. Es la primera vez que se reconoce. Eso primero es lo que tenemos que subrayar. ¿Qué dicen las familias ahora? Por supuesto que no pretendo hablar por ellas, pero lo que gritaban ayer y lo que dicen constantemente es ya no es suficiente con el reconocimiento. Queremos encontrarlos y es por supuesto que es un reclamo justo y queremos que la Comisión y el Sistema Nacional de Búsqueda funcione y que se investigue a los responsables. Claro que sí. Y por supuesto que yo sí estoy convencida que lo que hemos hecho en estos tres meses y medio son pasos firmes para crear una institución que funcione y que sirva para lo que fue creada, para la que las familias lo crearon, que es buscar y encontrar a sus seres queridos y no caminar más solas. Hay una realidad que ahí está. En buena medida esa realidad fue heredada. Yo no me imagino hace seis años, hace doce años a un presidente escuchando, abriéndoles las puertas, dialogando incluso, porque es lo que hubo ayer, un diálogo también con las familias, con los colectivos. El presidente decía incluso que es la prioridad número uno, lo dijo en algún momento, la seguridad y dar certeza a las familias, encontrar a los desaparecidos. Podemos hablar de un plazo o de un acompañamiento para empezar como país tratar de cerrar esas heridas que duelen, porque cada una de estas personas desaparecidas es una herida abierta, una herida que no ha cerrado. Y una familia que está esperando a que regrese su ser querido. Tenemos varios temas que hemos estado avanzando, como ya hablaba uno del registro, dos de la creación de las comisiones locales de búsqueda, como yo comentaba hace unos momentos, somos un sistema y tenemos que trabajar como sistema. Tenemos que crear las comisiones locales de búsqueda, es responsabilidad de los estados, de las entidades federativas, hace apenas tres meses teníamos 11 comisiones locales de búsqueda, al día de hoy tenemos 24, es un avance importante. El presidente hace tres meses instó a los gobernadores para que en septiembre tengamos la totalidad de las comisiones, esperemos que así sea. Ya estamos desde la Comisión Nacional de Búsqueda bajando los recursos, los subsidios a las comisiones que van siendo creadas. Que no es menor, porque al final se necesita voluntad, pero también se necesitan recursos. Claro, y los recursos, y hay que recordarlo, también le corresponden a cada entidad federativa, pero desde el gobierno federal, desde la Comisión Nacional de Búsqueda, tenemos una partida presupuestal destinada exclusivamente a los subsidios, y los estamos dando tal, tan pronto las propias comisiones se crean y solicitan este subsidio. Esto hay que decirlo, hablando de la voluntad de parte del gobierno federal, pues hay un recurso destinado exclusivamente para eso, independientemente de la obligación que tienen los estados, por un lado. Por otro lado, también, escuchábamos ayer al subsecretario Encinas, por primera vez en la historia del país se hace un diagnóstico nacional forense. Esto es muy importante porque todos hemos escuchado, los medios nos han ayudado mucho a hablar de la emergencia forense, sabemos lo que pasó en Jalisco el año pasado, lo que pasa en Baja California, lo que pasa en todo el país. Pero realmente no había un diagnóstico puntual de en qué situación estaba cada servicio médico forense en todo el país. ¿Qué hicimos? Junto con la Fiscalía General de la República, servicios periciales, la Dirección de Servicios Periciales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de CEGOV y la Comisión Nacional de Búsqueda hicimos este diagnóstico, fuimos a la gran mayoría de los más de 250 anfiteatros y tenemos un primer documento del diagnóstico que tenemos. Con base en este diagnóstico es que ayer se da este anuncio por parte del subsecretario Encinas de un fortalecimiento a los servicios médicos forenses en diferentes partes del país. Se van a destinar, al menos en esta primera etapa, porque fue muy claro, es una primera etapa, aproximadamente 410 millones de pesos para la creación de varios centros regionales forenses y también para la creación, la construcción de varios llamados, lo que se llama cementerios forenses, que en realidad son centros de resguardo de los cuerpos no identificados. Es un tema durísimo, en serio, ojalá que tengas éxito, le conviene a todos en el país, nos conviene a todos, Carla, porque es una herida que ahí está, que duele, que es parte de otros dramos, que tiene, vaya, una explicación, pero que es dolorosísima para miles de familias. Que tengas en serio éxito y aquí vamos platicando. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Es Carla Quintana y el drama de los desaparecidos en nuestro país. Mis familiares de...